Alejo y Goa fue encerrado en una casa de terror, tuvo que destruir varias puertas para poder escaparse, pero antes de llegar a la última, aparecieron muchos payasos asesinos. ¡Hola hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. Quiero contarles que Alejo y Goa y sus amigos estuvieron en peligro, casi fueron atacados por unos payasos asesinos y a continuación se los voy a mostrar. Antes de comenzar con este increíble video, quiero decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y querés unirte a esta hermosa familia de investigadores, lo único que tenés que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí amigos, vamos a comenzar con el video del día de hoy. ¿Qué le pasó a Alejo y Goa con los payasos asesinos? Lo vamos a ver a continuación. ¡Comencemos! Alejo y Goa y sus amigos fueron encerrados en una casa de terror. Su misión era superar las distintas habitaciones hasta encontrar la salida. Tuvieron que destruir puertas, enfrentarse a muñecos malditos y adivinar muchos acertijos. Así es. Cuando todo iba bien y parecía terminarse, pasó lo peor. ¿Qué pasó? ¿Qué sufrió? Los asesinos intentaron atacarlos. Por suerte solo fue un susto ya que encontraron las llaves a tiempo. Los payasos asesinos esta vez no pudieron con ellos, pero prometieron que pronto van a volver. Bueno, bueno. A ver, ahora lo vamos a ver de nuevo, vamos a ir pausando y vamos a ir investigando paso por paso. Alejo y Goa estuvo adentro de una casa del terror. Cada habitación de la casa eran de diferentes temáticas. Y en una de las últimas, ya cuando estaban llegando a la salida para poder escapar de la casa de terror, se enfrentaron a dos payasos asesinos. Todos nosotros recordamos que Alejo y Goa tuvo un gran problema con un payaso asesino hace bastante tiempo. Entonces, por eso es que este video es tan impactante para todos sus seguidores. Vamos a verlo una vez más bien detallado. A ver. Alejo y Goa y sus amigos fueron encerrados en una casa de terror. Su misión era superar las distintas habitaciones hasta encontrar la salida. Vean ustedes qué bien hecho que está este video y qué bien que están ambientadas cada una de las habitaciones. Acá estamos viendo telaraña, también estamos viendo que hay decoración de Halloween, muñecas tenebrosas de juguete. Y vean lo que pasa a continuación. Tuvieron que destruir puertas. Esto es lo más loco de todo. Tuvieron que destruir puertas adentro del lugar. Un lugar que está super lindo, ambientado. Tuvieron que destruir gran parte para poder escaparse. Enfrentarse a muñecos malditos y adivinar muchos acertijos. Ahí lo que estamos viendo es Alejo viendo por las cámaras de seguridad a los muñecos malditos que se iban acercando hacia él. ¿Qué tenían que hacer con los muñecos malditos? Enfrentarse a los muñecos malditos. Y también han hecho la llave para abrir una puerta y escaparse. Los callasos asesinos esta vez no pudieron con ellos Miren que cerca que está ese payaso Agarrando del hombro a Asbel Para que no puedan escaparse Pero finalmente si lo lograron Pero prometieron que pronto van a volver Y esas son malas noticias para Alejo Alejo ya tuvo un gran problema con un payaso asesino Hace ya bastante tiempo en su canal Les hago una pregunta a todos ustedes ¿Les gustaría que Alejo vuelva a hacer video de payasos asesinos? ¿Sí o no? Dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo en la caja de comentarios ¡Ahora! Tengo algo más para mostrarles amigos Les traje el bonus track del día de hoy Ya que estamos hablando de payasos asesinos Ya que estamos hablando de estos payasos que asustan a la gente Quiero que vean lo siguiente Les traje el top 5 de bromas de payasos asesinos a la gente Vamos a ver de que se trata Comencemos Este payaso estaba afuera de esta casa Sin saber que una cámara ring lo estaba grabando A ver Un payaso se asomó en la puerta de una casa Eso es lo que estamos viendo ¿Y qué harían ustedes si miran por el agujerito de la puerta de su casa? Y ven a este loco vestido de payaso Yo realmente me asustaría mucho Bueno ahí parece que se va Yo realmente me asustaría mucho Y obviamente no la abriría por más que me esté pidiendo ayuda A ver que más Un payaso cavando un hoyo El chico salió y le preguntó que qué hacía ahí El payaso solo se quedó mirándolo y luego corrió hacia él El chico y la chica se metieron a la casa y encerraron Un payaso cavando un hoyo Y parece que a estos niños les fue a preguntar qué hacía ahí Y el payaso no quiso responder También da mucho miedo amigos ver una situación así Imagínense Están ustedes en su casa tranquilos Miran por la ventana Y afuera de su casa hay un payaso Con una pala cavando un hoyo Yo llamaría a la policía Vamos a ver qué es lo siguiente A ver, número 3 Estos chicos estaban platicando cuando escucharon algo extraño Y decidieron buscar una lámpara para ver qué era Era un payaso con un cuchillo Pero uno de los chicos persigue al payaso Pero el payaso logra escapar ¿Te lo ve al payaso? ¿Te lo ve al payaso amigos? A ver Se ve al nene corriendo O al chico corriendo Pero yo no llego a ver a ningún payaso Parecería que no Puesto número 4, a ver Este payaso estaba en un estacionamiento Con un letrero que decía Abrazos gratis Un chico que conducía el auto bajo la velocidad Al ver al payaso Y el payaso lo atacó Y el chico acelero ¿Lo atacó? A ver A ver que esto puede estar interesante Yo por las dudas Voy adelantando parte del video Porque no sé si las músicas que utilizaron Están permitidas Si no puedo tener un problema yo De derechos de autor A ver Ahí va manejando el auto Como pueden ver Y se encuentra el payaso El payaso se acerca ¿Qué harían ustedes en este momento? El payaso se acerca al auto ¿Qué harían ustedes? ¿Frenan para saludarlo? ¿O ponen máxima velocidad? Y se van Yo creo que me voy Mirá, mirá, mirá Número 5 ¿Pero por qué? No llegó a atacarlo Quizá el payaso solo quería saludar Miren ustedes Se acerca, se acerca, se acerca Y se van Y no les da oportunidad Para ver si el payaso realmente Quería Ser amigo de los chicos ¿No? A ver A este hombre le avisaron Que le estaban robando cosas de su casa Y el hombre llegó a su casa con un arma Y empezó a buscar al ladrón En el video original El hombre le dispara al payaso Pero no lo puedo mostrar Así que cortar el video Le disparó Le disparó un payaso Que estaba robando su propia casa Eso es lo que estamos entendiendo Esta persona Estaba en otro lugar Le avisaron por celular Que estaban robando en su propia casa Y cuando llegó con un arma Encontró a un payaso Vamos a ver si vemos el momento exacto Que sucedió todo esto Ahí va con el arma Pero ¿Por qué iba grabando? ¿No? Eso es lo que a mí me hace dudar De que estas cosas son armadas Obviamente ¿Y dónde está el momento? ¿Dónde está el momento que le dispara? Muchacho ¡Ahí está! ¿Es un payaso? ¿Es un payaso? Yo creo que sí Ahí quiero que vean Que está Francisquito Atrás mío Dejen un like Por Francisquito Y salúdenlo en los comentarios Franchi Apareciendo por primera vez En Pato Investiga Choco los cinco Estoy viendo videos de payasos En este momento Videos de payasos Que asustaron a la gente ¿A vos te dan miedo los payasos? Bueno A Francisco le dan miedo A los payasos A mí también Obviamente Imagínense que detrás De ese disfraz Puede estar cualquier loco Vamos a continuar A ver ¿Qué más hay? ¿Hay un bonus track? ¿Algo más? Número seis Número seis Este grupo de amigos Estaban en un auto Haciendo quien sabe qué cosa Cuando un payaso Apareció atrás de unos camiones Luego los chicos Empezaron a insultar al payaso Y él se tiró en frente del auto Pero el chico aceleró Y el payaso Se cayó terminando abajo Del auto de los chicos A ver Parece que lo atropellaron A este payaso Número siete Parece que lo atropellaron A este payaso Estos chicos miraron al payaso Y decidieron regresar Para ver si lo encontraban De nuevo después De buscar por unos minutos Lo encontraron Y el payaso intentó atacarlos ¿Dónde está el payaso? Parece que van En una ruta Ahí lo vemos Al payaso saliendo Por detrás de un árbol Vemos que el payaso Está detrás de un árbol Y vamos a ver Si hay algo más Acá Vamos a ver Si realmente Los intenta atacar Como dice el video Ahí salió detrás del árbol Y si dirige hacia ellos Corrió rapidísimo Amigos ¿Vieron lo rápido Que corrió ese payaso? Parece de mentira Pero no Corrió súper rápido Bueno amigos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse a este canal Porque Subo videos Reacciones E investigaciones Todos los días Ahora sí me despido Con Francisquito también Vamos a saludar A la cuenta de tres Tres Dos Uno Hasta el próximo video Chau chau Abbas smells no 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 Gracias por ver el video.